Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy es 24 de enero, ya prácticamente a una semana de culminar este mes de año 2022. Y ahora estamos, mira, 9 de la mañana. El clima está un poco distinto. No sé si va a llover, no hace tanto frío, pero está nublado, así como ven. No se ve ese cielo azul que siempre se ve hermoso. No hay. Y ya va a ser las 9 y aún también está como medio oscuro. Entonces, bueno, aquí no es novedad de este tiempo de invierno, pues 8 o 9 de la mañana que esté un poco oscuro es normal en el invierno. Y en el verano también es muy al contrario, ¿no? Entonces así estamos, amigos, por aquí. Con este clima, con esta temperatura, entonces estamos comenzando la semana el día de hoy, lunes. Recordarles que aún estamos en invierno. Ya, aún que falta ya poco para acabar, porque prácticamente el 21 de marzo ya acaba el invierno. Y ya viene primavera, así que ya va a venir calorcito por aquí. Marzo ya no hace tanto frío. Este mes es lo que hace más frío, enero y febrero. Ya marzo, como les digo, ya un poco calorcito porque ya motivo de primavera, entonces cambia bastante. Estos árboles que vemos también, plantas sin hojas, pues ya en marzo, quincena, 20 por ahí, y ya empiezan, pues, salir sus hojitas, flores y se vuelven maravillosos. Ahorita se nota como que serían todos secos, como que no tuviera agua, pero no es así, sino que es natural aquí las plantas, pues, en estos tiempos de invierno. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, más que nada les haya servido. Si es así, no olviden de suscribirse, aquí abajito en botoncito rojo donde dice suscribirse. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.